2 2 2 3 5 6 10 8 10 10 12 15 16 18 19 18 Es que tu abuela, patera negra, hoy está Cantando desde la basura Para olvidarte su verdad Hoy con sonidos de la calle Mostrando nuestra situación Que sepa a todos los que escuchan Que somos de una población Claro que ella es en la esquina De los suburbios de Santiago Y que lo escuche mi vecina Me llamo Lalo y soy un bajo Escuchando hoy cosas distintas Para golpear el celosito A esos cantantes melenudos Que solo son hijos de ricos Oye, no olvides lo que digo Recuerda y te lo muy presente Que no te hagas el desentendido Tú ya conoces a mi gente Muchos zapatos barrenderos Lo que es la micro Vende a la boca Empezar primero Y lo de abajo no lo entiendes Un, dos, tres, desde la basura 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 Así,árivao, a torre Así, así A torre A torre A torre A gran río Ja, a mal A mal Jóa diz tí A mal Aprovechando ese contacto Para mandar un avisito Yo cambio el lado por bote Y a la mina por un besito Se va como nos meneamos Para la dulenta contarte Con una cara de bandido El logo demuestra su arte El marco le pone los ruidos A ese estilo jaranero Que hablamos de cosas distintas En los barrios residenciales Yo recomiendo los mejores Los muchachos de familia Que aspiran a cosas mayores Allá en la caroa, en la lengua La victoria en la guamachuto Residencia de mi hijito rico No le vayas a mi repunto Un, dos, tres, desde la basura 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 Que rico A todos los ritmos no va Igual no va Me digo loco Celebrando Celebrando cabrón Me digo loco Los ritmos no va a tener Igual no va Están dando la jugada Igual Muevese con puertas Ven y muévete Abre las orejas Ven y mira bien Este nuevo ritmo Es muy suba y ven Muévete con puertas Ven y muévete Si tú te mueves Muévete con puertas Ven y muévete Abre las orejas Ven y mira bien Este nuevo ritmo Es muy suba y ven Muévete con puertas Ven y muévete Tú te mueves Tú te mueves Muévete con puertas Ven y muévete Abre las orejas Ven y mira bien Es una nueva forma Que hay de protesta Sí Moviendo cuerpo Y equitativo Para que todos Sientan de una buena vez Revoluciones De la cabeza a los pies No esperen un segundo Con la rigidez Que solo nos encadena Buro que hace reglas nuevas Que la vida le envenena Uno, dos Si quiero preguntarte Si participas Pues ya no vas a quedarte Ahora ven Y ya sin miramientos Grita muy fuerte Y expresa tu descontento Sí Para que la gente De todo el país Se acorre una vez por todas Y nos deje ser felices Ni quieras no lo quieran Mira la situación Es mejor que se acostumben A esta revolución Rompe con no sé quién hacer Era lo primero Echar a los pies de amor Que se quede lo sincero Bailar con fuerza Como los electrones Pa' que se haga Todo el mundo Que no somos tan mejores Muévete con fuerza Ven y muévete Abre las orejas Ven y mira Este nuevo ritmo Ritmo y tu va y ven Muévete con fuerzas Ven y muévete Si tú te mueves Si tú te mueves Muévete con fuerzas Ven y muévete Abre las orejas Ven y mira Bien Este nuevo ritmo Es muy tu va y ven Muévete con fuerzas Ven y muévete Muévete Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Muévete Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Muevete Muevete, niñita mía Muevete ahora, mi amor Porque somos los banderas negros Cantamos con sabor Años, meses, siglos y periodos Hoy todo cambia Todo tiene su acomodo Magia, fuerza Fuerzo de clitar Bailando diferente Hasta quedar agotado Para que todos Sepan lo que está pasando Lo último diferente Que la vida está cambiando Sin narcisismo Sin restricciones Va cambiando el color De todos los corazones Cambió todo Hasta mis atendos Y la moda y la taquilla Que se vayan aliviendo Ven ahora Juvenil hermano No importa tu nación Paraguay Los mexicanos Bailan siempre Como te de la gana Los que tienen protocolo Esos quieran como ranas Muévete con fuerzas Ven y muévete Oh, si tú te mueres Sí, si tú te mueres No importa tu nación Esa otra Agent No importa No Sí, si tú te mueres Ya Sin No Ven ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú eres un multifacético, un fotocromático, fotocromático Y para cambiar las zonas automático, automático Tú eres, tú eres un multifacético, un fotocromático, fotocromático Y para cambiar las zonas automático, automático Multifacético, fotocromático, automático A la gente va mintiendo y mostrando papelones con tus falsos ideales Y falsas revoluciones Te traslado y te fiestas porque miras tu consciencia Porque la ropa tan gira no encubre tu ineficiencia Eres loco, tú lo loco, calado, tú lo calmado Pero no te comprometes, eres un arretuado Que te cae un poco algo así Cuando hablas en mi esquina Pero acá en Nafoquindo Hablas como una gallina La ropa americana, el 100 de los primeros Pero allá en el pacaroco Dicen que duele cadero Sueñas con un automóvil para recorrer San Diego Y a los giles que te escuchan Dicen que eres de chicano Tú eres, tú eres un multifacético Un fotocromático, fotocromático Y para cambiar las zonas automático, automático Tú eres, tú eres un multifacético Un fotocromático, fotocromático Y para cambiar las zonas automático, automático Un artista en cine, hasta sueños fulminar tu vida Tú eres, tú eres fascinado, sea de tu comitita Yo te digo que despiertes, tú eres de camino Eso ves como sucede la gente Pero te haces un viejo Tienes una pantallita Cognitada por la luna Sueñas que serás famoso, taquilla Gracias a fortuna, te olvidaste de la duda Tus poemas son bonitos Yo te digo la pulenta Para mí eres un mijito Tú eres, tú eres un multifacético Un fotocromático, fotocromático Y para cambiar las zonas automático, automático Y tú eres, tú eres un multifacético Un fotocromático, fotocromático Y para cambiar las zonas automático, automático Multifacético, fotocromático, automático Un fotocromático El día de hoy es un punk Que me ganan atrás No mentira Revolucionario Pura mentira De ocasión ¿A dónde la ha hecho? Un tipo acético No mentira No mentira Que aprendan el futuro en lo tonto ¡Suscríbete! 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 Gritos de la calle Gritos de la calle Escuche esta duda Decimo la verdad Desde la calle Trabajadores de mi patria tengo fe en Chile y su vestido superará otros hombres este momento muy y amargo donde la traición depende por ahí sigan ustedes sabiendo mucho más temprano que tarde de nuevo a ir a la grande palanera por donde pase el hombre y cuando será mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Listos para la guerra, como una pantera, que por naturaleza no ataca, pero a la mínima señal de violencia, entonces se lanza a combatir contra su agresor, en manera absoluta, perfecta, total, completa. ¡Suscríbete al canal! 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 Me desenvuelto dentro de mi casa Soy desencadenado por una mujer Camino solo hoy por esta casa Vé con mis amigos y la diversión Veo un poco, siento mi mirada Cuando paso cerca siento un exocuente Decide, amistad, da mi respuesta Se quedan tromados a lo que subo Si mi proyecto vayas a la presa Yo opulento, el mago de hoy No, 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 no No, 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 no No, 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 no La gente se mete a una tienda y se viste decente Le gasta una moneda, le reto la motona Tenía buen vacayo, la vieja palzona Camilla despacito mirando el paisaje Y las ruedas bonitas con sus raros clases Y tienes alumbrados dentro de diversión El carro no se acuerda de la población Le toca a los botillos y dice tu espulento Con un restaurante lujo, sale contento Después de esta matitaña vela, llega la vida Afuera de una rubia de la prohibida Con la voz suavecita le pide que va loco El fraco no lo pide, le cae a poco El fraco que disculpa, inventa, le carrete En vez en el doble, le pasa un billete El rubio se patina al ver la poetita Al ver el color rojo se tienta, le rica La loca no era loca, le invita al marameo El fraco que de noche se olvida, yo creo Y luego en una disco de la que no se nombre Cuando llegan personas con muy largo nombre Y que pasa muy lindo, se ve y come bien Y que lo mira más alegría El loco no se acuerda, está muy copeteado Con verla con Guajardo y que estira Y que es la música y donde la Rusia Ganején, mientras el cana se conoce El fraco no despierta, espera Llegan los tómbolos, suben a furgonos Batadas y con vos, luego que no revisan el oro O si desean, en los atajos se aburren y abajo las patas Después de media hora despierta su acosar Tira el río, mapocho y el puente Los carros, el fraco desagude Y espanta la cura Si quiere va a creer la masa, mentura El fraco va pensando lo que va a ser primero Tiene en cuenta los carros pasados por punteros El loco lo resuelve mejor Deja a viola Cuando la vida enseña y vea la cola El fraco es de la cola Debe pensarlo Porque la gente lindos nunca va aceptando Desde que te dicen, mona Desde que te dicen, mona Deja a viola Mata no Sinna la cura Si quiere ONN Porque la gente puede Para la gente Ya Ya Besa 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 Car ¡Suscríbete al canal! 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 y como adores rutas del campo nuestras mujeres encarcelaron maldito ser chico de puta que valentía la tortura yo no tengo rima para esta rabia mi rebeldía va en erupción hoy en la venganza hoy es mi sabia los criminales al paredón confío seguro en esta caja de mis hermanos vamos luchando abre los ojos basta de pausa sin cobardía estamos peleando por tu pueblo por tu pueblo por tu pueblo por tu pueblo baby tú estás por tu pueblo por tu pueblo por tu pueblo vamos a ver el amor la historia pita a nuestra gente porque la vida y gusta es ser ver tiranos y prepotentes el homicida quiere ser ver los españoles querían esclavos han de nuestra raza doméstica muerte primero y salaltar los pueblos machuques han de ganar el tiempo abanza la independencia la historia nunca se aclarará ojiris fuera de mi conciencia tanta mentira no aguanto más los años pasan la mierda sigue y la insistencia de mi memoria hace mi voz por Manuel Rodríguez para la carrera honor y gloria para la carrera que luchar por tu pueblo que luchar por tu pueblo vamos a pelear porque la lucha va a empezar todos tienen que gritar que el pueblo quiere gobernar con justicia popular libertad reivindicar por tu pueblo por tu pueblo debes luchar banteras negras número uno los otros los favoritos de meditación por tu pueblo mario subeo con la niña mario subeo con la niña mario subeo con la niña mario subeo mario subeo ¡Gracias!